¿Qué tal? Estamos acá en Rosario, en la zona de Puerto Norte, una de las zonas más nuevas de la ciudad y en el centro de convenciones AIR va a presentar su primer workshop de negocios donde va a hablar de soluciones para empresas de tecnología, patrocinado por empresas líderes de la industria, de la talla de Microsoft, AMD, Lenovo, HP, Cisco y muchas otras más. Es el primero de los encuentros que plantea la gente de AIR junto con CX para todo el interior y vamos a estar un poco recorriéndolo hoy y hablando con alguna de las empresas patrocinantes y participantes para que nos cuenten lo último y los anuncios que van a hacer en este evento. ¿Qué tal? Bueno, estoy muy contento y orgulloso de que se hayan vuelto a reeditar los muy eufóricos AIR SHOW, donde podemos presentar en principio nuestra marca CX, que también es un orgullo, donde ya estamos presentando, por ejemplo, los celulares, bueno, siempre con Node, pantallas, 201, las mini PCs, que también es un productito muy interesante. Bueno, y por otro lado también me gusta que nos acompañen todas las marcas que distribuimos, ahí está Samsung, Epson, Cisco, Microsoft, HP, HP en todas sus variantes, Wester Digital, la PC, AMD, Kingston, Giga, Nvidia, por supuesto, todo lo que es video. Y bueno, voy a volver al mismo, que es el orgullo que nos trae, el celular. Claro, esto la verdad que he soñado y como diría Bijo, pensar que empezamos con máquinas de escribir y calculadoras y hoy estamos haciendo Smartphone. Gracias. Bueno, para hablar vamos a comenzar con las Node. Son las Node. que van a estar llegando próximamente en agosto o septiembre. Tenemos la serie de 15.6, que va a venir en todo lo que es familia Cori. Y después tenemos también la familia Cori, va a venir también Cori 5 y Cori 7 con BGA incorporado. En el formato de 14 pulgadas vamos a juntar un público un poquito más de Amity Tail, que exige quizás menos capacidad que la de 15.6. Y va a venir en procesadores Celeron y también con Cori 2. Estos formatos, como dije antes, van a estar disponibles seguramente por seguida. En el caso de lo que es Mini PC, tenemos Mini PC con todos sus formatos. La Sirius, el formato más pequeño que tenemos, que es un Sili NUC. Si bien, si viene a esta tecnología NUC, trabaja y tiene las parecidades parecidas a lo que es un NUC. Y más que nada el formato. Después tenés el formato de 1.0. Este formato es un formato más empresarial por la cantidad de conectividad que tiene. Viene con dual LAN, viene con doble puerto serie, un puerto paralelo que generalmente es difícil de conseguir. Después tenemos, bueno, perdón, seguimos con el formato de Mini PC. Tenemos lo que es el formato de Venus, que ya lo venimos trabajando desde el año pasado. Y este formato lo bueno que tiene es que este año hemos ampliado de la familia a llegar hasta un Cori 5. El año pasado llegamos a un Cori 3. Este año llegamos con un Cori 3 con BGA. Y este año llegamos a un Cori 5 a un Cori 5 con BGA. Y después vamos a ver el formato tradicional de 2 en 1, que lo venimos trabajando. Este año también vamos a impulsionar en un formato de 2 en 1 de 10.1. Va a ser un pasador Railplay, un pasador también más de entrada. Es la capacidad que tiene actualmente la 2 en 1. Hola, hola, buenas tardes. Yo he ofrecido esa pantalla de H&M, responsable del canal de Component. Estamos en el evento de AIR, un evento que consideramos importante. Realmente este tipo de espacios son realmente fundamentales para nosotros, para el marco, para encontrar nuestras comunidades, nuestros pensamientos, para poder concentrar y tener relación directa con muchos clientes. Realmente es un espacio más interesante. Hoy en día quizás no está la actividad que teníamos en años anteriores, en este tipo de formato. Así que agradecemos a AIR por tener esta iniciativa. Hoy vamos a aprovechar para hacer un repaso de todo nuestro estadio de productos, para contar de qué se trata de nuestras dos grandes familias de productos, tanto por el lado de placas gráficas como por el lado de procesadores. Vamos a mostrar nuestra estrategia de productos para el segmento de esto, cuáles son los diferenciales que pueden obtener con nuestros productos. y también, por supuesto, presentando las últimas novedades, digamos, de lanzamientos, fundamentalmente con las nuevas placas gráficas, con toda la nueva serie 300, y casi en exclusiva presentando, o en simultáneo, el lanzamiento de nuestro tope de gama, el R9, con nuestra nueva tecnología. Gracias.